Hola, buenas, aquí Glenfield, bienvenidos a otro gameplay de espectacular de ultramod. Nos habíamos quedado por aquí, estamos con el Applied Energetics, le hemos hecho lo que es el controlador, le hemos hecho el M-Triber, que ahora tenemos preparado para hacer el disco duro, por así decir, el terminal y lo que le he puesto aquí ha sido el monitor de almacenamiento. Esto nos permite simplemente ver si tenemos o no lo que necesitamos. Perfecto, he cogido de aquí un bus de importación para intentar pasar de los cofres a lo que es los discos duros y he hecho un cofre para intentar que todo lo que venga de aquí caiga al cofre y del cofre directamente entre a lo que es los discos duros que estarán aquí dentro. Vamos enseguida a hacer el primero, el de 64 que realmente, bueno, de 65.000 bytes, que cuesta un montón. O sea, no sabéis la paliza que me he pegado para conseguir todos los cuarzos que se necesitan para hacer esto. O sea, es una infinidad de cuarzo. Solo os diré que he cambiado como dos veces la planta de petróleo y ahora tengo preparada ya la tercera, que es por aquí. Por aquí me llevará al siguiente pozo de petróleo, así que tengo que cambiar todos los tubos. Pero bueno, de momento lo que vamos a hacer es este de aquí. La celda de almacenamiento, 3D redstone, grupo de almacenamiento. Ahora estaba flipando yo porque para el grupo de almacenamiento me falta un procesador avanzado y esto. Vale. ¿Tengo procesador avanzado? No, pero esto se hace enseguida. ¿Excavador? ¿O minero? No, minero. Tenía algún diamante. Vale. Esto por aquí. Redstone, que lo tengo aquí. Vamos a ver si todo esto lo paso a mirados justo. Si todo esto lo paso y me falta uno de estos. Uno de silicona. Si lo paso todo a lo que es la piel de Energetics, así lo tenemos todo mucho más controlado. Vale. Y ahora sí es con esto. Dos. Esto. Y aquí tenemos el cuchillo de cuarzo. Perfecto. Lo cocinamos. Y ya tenemos el procesador avanzado. Listo. Y ahora con el procesador avanzado. Estos tres. El procesador iba aquí, ¿verdad? Glowstone en las esquinas. Y un cristal. Vale. Siempre tiene que faltar algo. Siempre tiene que faltar algo. Un cristal. Ya ves. Un cristal. Un misero cristal. Ahora sí. Un cristal en el centro. Glowstone. Estos tres. Y este de aquí. Aquí tenemos el grupo de almacenamiento. Y con esto, tres de redstone, dos de cristal y hierro. Vale. El hierro lo tengo aquí. La redstone La tengo aquí. Que ya podía haber cogido el stack, pero bueno. Y... ¿Cómo era esto? Vale. En el centro. Redstone. Hierro. Y... Ahí tenemos la celda de almacenamiento de 65. Que es lo que va aquí dentro. Teng. Y nos va a permitir, pues, por ejemplo, almacenar las cosas. ¿Veis? Ahora, como tengo conectado esto de aquí, Irá pasando todo a lo que será esto de aquí. Que yo supongo que gastará un montón. Pero bueno. A ver si podemos hacer más. Y otra cosa que voy a hacer es poner el cofre. Tengo 5,5 me llegará. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a quitar esto de aquí. Esta cruz de aquí. Yo creo que con esto lo podemos sacar todo de una. Ahí estamos. Cofre. Aunque nos caigan las cosas de aquí. Por un momento. Lo podemos enchufar desde arriba. Sí. Y... Esto de aquí. Lo voy a enchufar de aquí. Vale. No caen dentro. Eso quiere decir que no caen o que el cofre no tendría que ir ahí. A lo mejor lo que tengo que hacer es un import-export de estos como el que tengo. Vamos a intentar moverlo. A ver si es que tiene que entrar por un lateral. Vamos a poner esto. Y el cofre lo vamos a poner un poco más adelante. Por ejemplo... Aquí delante, ¿no? Claro. Es que a lo mejor aquí lo que nos falta es otra tarjeta para que pueda funcionar. Sí. Definitivamente sí. Nos haya faltado otra tarjeta. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir un momentito a la cantera. La vamos a parar. que por cierto... ¿Qué hace el helicóptero este por aquí? Es la primera vez que veo uno. Si soy sincera. Si os fijáis, aquí hemos movido la cantera una, la inicial, una, dos, y la tercera vez que la movemos. Y ya está bastante profundo. Entonces... Entonces... Entonces le da idea... Y claro, esto no conecta... No conecta directamente. Aquí le da falta una de estas, supongo. Vamos a hacer una pequeña. Y... Esto le necesita una de almacenamiento para probar, más que nada. Un momentito. Espera. Vamos a dejar esto aquí. Y... Todas las tuberías estas las dejamos aquí un momentito. Esto va aquí tirando, ¿no? A ver si yo ahora quiero saber cuánto goldstone tengo. Pues aquí me indica cuánto goldstone tengo. Está bastante bien. Y... Ok. A ver si hacemos la de mil. Que es lo más sencillo. Me hace falta uno de... de oro. Uno de estos. Y después tengo latitas de comida. Estoy preparado para todo. Sería uno de oro. Uno de estos. Dos de estos. Y el cúter. O el cuchillo. El cuchillo poco a poco está ahí temblando. Lo cocinamos. más que nada porque quiero ver si del cofre lo podemos pasar o no. ¿Y cómo era esto? Vale. Cuatro. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Ahí estamos. Y con este... tres, tres, tres. Vale. Está todo controlado. Tres, tres, tres. Y el... cristal. ¿Qué hacemos? Claro. Tengo abierto ahí. Pues normal que se pasen por aquí. Voy a ponerlo en cierre. Exactamente aquí una bestia de esas tochas y me reviente... vamos a dormir antes nada y así ya nos curamos la salud por si acaso. Ok. Vamos para abajo. ¿Cómo no tengo cristal? Tengo un montón de cristal ahora mismo. Esto. Aquí. Y... tres de estas... Tres de estas y dos de cristal. Y aquí tenemos ya esta celda. Muy bien. La vamos a poner aquí. Y ahora está activo. Si yo pongo un ítem aquí... queda aquí. Entonces me haría falta un import. ¿No? Se supone. Que le importa igual que sea el cofre de aquí o que sea un cofre de allá. me import. Este de aquí con el interface procesador básico. Vale. Procesador básico pues acabamos de hacer uno. A ver si me acuerde. uno de estos uno de estos dos de estos y me falta la silicona. ¿Qué se hace con uno de estos? Vamos a... ahí. Vamos a moler un poquito de cuarzo de este. me hace falta el cuarzo del otro por cierto. Lo tengo aquí. Esto pues mira hasta que uno no lo controla pues es prueba y error. un cuarzo uno de estos dos de estos la cuchilla ya tenemos esto cocinamos ¿Qué más necesitamos para hacer la importación básica? Pistón adhesivo o creo que no tengo pistón adhesivo gasté la bola de slime que tenía tenía una bola de slime y la gasté así que ahora mismo no tengo bolas de slime ¿Qué fallo? Sí, sí, sí no tengo a ver aquí pues no tengo bolas de slime necesitaría conseguir una bola de slime ¿Qué te pasa Lugash? Te veo inquieto ¿Qué hay algo por aquí? Yo lo persigo a ver a ver dónde va a parar se ha pegado toda la vuelta para venir a por la carne podrida vale pues necesitaríamos un pistón pegajoso porque los otros necesitarán lo mismo ¿no? Vale importación básica sí necesitamos mínimo el el importación básica vamos a hacer una cosa tengo ya uno instalado que esté aquí lo que vamos a hacer vamos a conectar vamos a conectar vale que me lo cargo todo vamos a conectar esto y donde tengo esta de fluidos la normal aquí está la normal venga aquí tú puedes ahí estamos y simplemente lo que vamos a hacer es conectar este cofre de aquí por cierto si se conectan estos cofres no estarán conectados entre sí o sí porque otra cosa podría hacer eso simplemente conectar todos los cofres y que se vaya vaciando que los vaya vaciando el bus por piedra no nos faltará ¿qué tiramos? esto de aquí vamos a aprovechar vamos a poner esta teníamos una aquí aunque sea poca cosa pero bueno algo hará y el cofre pues no sé qué hacer con el cofre de momento de momento lo vamos a dejar aquí vale vamos a hacer una cosita esto por aquí pasamos todo esto aquí esto, esto, esto las latas ah mira las podemos rellenar mechila de excavador esto por aquí también vale aquí venimos me echamos todo esto esto no todo, 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 todo todo por aquí no sé si nos dará espacio para todo la verdad porque hay bastante cosa vamos a ayudar a vaciar aquí espera un momento no puedo claro, este no lo puedo poner por stacks ni nada de eso tendría que hacer uno el preciso o el fusibus ¿cuál sería que me permitiera el fusibus es más caro porque lleva el fusibus de agravanzado vamos a probarlo ya que estamos vamos a probar el fusibus que yo pienso que me permitirá te dejamos todo esto por aquí tengo que hacer también la mesa de encantamiento mira, vamos a aprovechar la mesa de encantamiento la mesa de esto, el crafteo en terminal mesa de crafteo terminal de acceso uno de estos vale terminal de acceso tenemos que hacer el matrix necesitamos dos de estos perfecto vamos a coger cuarzo vamos a coger cuarzo uno de estos uno de estos esto esto la piedra luminosa creo que también la necesito el flux y uno de estos creo que es así creo que es así crafting terminal esto necesitamos procesador básico esto y los dos los dos los tengo tenemos el oro ahí estamos lo que necesitamos son dos de estos ahí está ya que había puesto cuatro más esto por suerte pues se cocina rápido aunque la verdad es que es un coñazo tener que al final toda la pesca y tal pero bueno esto por aquí dos de estos cuatro de estos y el cúter uy ya está ya está está a punto de romperse vamos a terminarlos mientras continuamos termina el acceso ahí estamos en la matrix he cogido los cables la verdad vamos recogiendo la falta y por cierto vamos preparando el otro que será necesito otro necesito uno de estos anda si tenía uno por ahí tenía uno perdido por ahí de estos vale uno 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 esto nos quedamos así tenemos que hacer otro y este lo cocinamos ok a ver estos dos los tengo estos dos y el hierro hierro lo he dejado aquí ¿verdad? ah no el hierro lo metí aquí aquí estamos entonces cuatro de hierro los polvos de flux uno de estos uno de estos uno de estos aquí tenemos esto perfecto un cable vale esto así un cable donde he metido los cables aquí está hierro y el flux este perfecto ya tenemos el terminal terminal célula de almacenamiento lo que vamos a hacer ahora dos tres cuatro lo que es cuarzo para este mod nos va a hacer falta pero un montón cantidades industriales de este de este cuarzo esto esto a mesa antes de nada una mesa de crafteo mesa de crafteo esto 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 es de hierro pero así y cuatro o al revés al revés aquí está terminal de crafteo si puede ser no lo tiras lo ponemos aquí perfecto y aquí ya podemos craftear si por ejemplo queremos hacer un horno aquí lo podemos hacer vamos a echar esto por aquí menos mal que el wash está lleno muy bien esto de aquí vale este está no veo yo otro movimiento ¿verdad? vale eso quiere decir que tendríamos que poner el bus lo tendríamos que ir moviendo muy bien lo que voy a hacer esto de aquí lo voy a pasar por arriba también se pueden conectar desde arriba ¿sí? vale vamos a ver si conectan desde arriba ahora en teoría de la cantera caería en el cofre y el cofre directamente ya lo posiciona en su sitio aquí va la piedra vamos a ver si funciona ahí estamos ahí estamos todo cae aquí perfecto ya está ahora lo que necesitamos es un import un bus de importación para pasar todo lo de los cofres tenemos aquí un montón de cosas pero bueno lo que es básico ya lo tenemos en marcha que es esto de aquí aquí nos llegarán las cositas y directamente lo echa para adentro y lo tenemos aquí y aquí tenemos bastante espacio para almacenar vale yo pensaba que que tal vez nos costaría más o sea nos costaría más espacio nos haría falta más espacio voy a meter todo esto por aquí así un poco todo para adentro es bastante sencillo de encontrar así que tampoco nos tenemos que preocupar es que hay que pasar un montón pero un montón de cosas claro según cómo después podemos mirar una Rocky Princess se pueden mandar cosas a a las máquinas etc etc voy a echar todo esto para adentro AncientDreadWid Spawn y si hace tiempo que no la liamos y si generamos una Switch a ver que nos da vale esta se supone que nos tira veneno verdad un cubo de agua y esto nos da el huevo oh generar bruja en este caso no es un huevo sino que es un ADN vamos antes de nada a coger agua y nos vamos a una zona segura esta ahora coger el arco el arco infinito la ponemos aquí y despegamos nada es una bruja normal ¿no? chau chau que nos dio espérate espérate esto de aquí TinyNetGoo creo que con esto puedo hacer un pistón pegajoso espérate espérate ¿de dónde ha sacado estos lugares? vamos a intentar hacer pues ahora que pienso podríamos tirar un par de huevecillos ahora que podemos volar por cierto ¿cómo está esto? vamos a poner aquí mientras tanto un pistón a ver esto de aquí pistón pistón pegajoso piedra vale directamente a la de esto sería roca roca hierro redstone y vale ¿qué es esto? ah vale el TinyNet oh no se nos disolvió el TinyNetBlue porque pues nada simplemente se nos disolvió el TinyNetBlue TinyNetBlue ah pero esto no lo dio la bruja por cierto si nos lo dio la bruja tenemos otra a ver a 100 de estas por cierto aquí tenemos agua y aquí tenemos agua infinita así que podemos poner esto con esto tenemos esto vamos a ver si hay más ansia por aquí parece que había alguno más a mirad el Pirionix tal vez podíamos echar uno allá creo que ya está estaba pensando yo a ver la tubería de transporte de madera lo que hace teóricamente es sacar de un sitio no lo que quiero es que salga ¿en qué estábamos? general bruja vale ¿qué más tenemos por aquí? por aquí tenía varios T-Razor Scorpion Basilisk Slim Slime mira perfecto me he quitado slime pues aquí tienes general slime perfecto o sea ¿qué más podemos pedir? vamos a comer plata de carne podrida igualmente los voy a a spawnear aquí fuera por si acaso nunca sabemos aquí tenemos la ultimate squirt parte del arco infinito generar slime vale voy a darme bolitas de slime necesito slime necesito slimes venir a mí hay un ocheto ¿ves? por eso puede aparecer un ocheto ya veis como me han dejado de vida un slime vale necesitamos slimes y ya tenemos slimes ahora vamos con la bruja y nada misma técnica de antes despedamos no 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 tengo el ouch no tengo el ups que fallo cuánto dura de uy esto me va a dejar seco me ha dejado el jetpack mira que antes de salir de casa yo pensaba ¿qué me falta? digo va no me faltará nada el jetpack voy a morir vale para dentro cogeremos nuestro jetpack antes de que se nos olvide vamos a hacer el pistón pegajoso tenemos aquí ya el crafting listo y esto lo echamos para allá muy bien ¿cómo era esto? una interface esto necesitamos uno de estos cuarzo polvo de fluxo porque no tenemos no le hace falta uno de estos y polvo de cuarzo así que vamos a tener que rayar uno de estos le dejamos uno aquí le dejamos uno aquí ponemos en la trituradora uno de estos uno de estos un coñazo pero bueno por cierto tengo no me quedan más cables este azul ¿no? menos mal me quedan tres un procesador avanzado ¿para qué necesitaba el procesador avanzado? pues no recuerdo yo ahora para qué necesitaba un procesador avanzado ah vale para el bus vale para el fusil ahora 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 eh necesitado este este y la redstone que no tengo redstone por cierto aquí hay redstone no aquí no hay redstone no hay redstone la metí aquí ya bueno ya he puesto para tomar el crafteo polvo polvo y redstone muy bien vale ya tenemos los dos cuarzo y hierro hierro las esquinas cuarzo y cuarzo creo que va al revés tengo una memoria yo esto y el flux esto y el flux perfecto muy bien ahora ahí está el gote de hierro y el cable ya tengo bastante hierro así que vamos a buscar creo que aquí hay algo de hierro hay algo de hierro tenemos que poner a cocinar hierro por cierto 4 de hierro 4 de hierro 4 de hierro esto el matrix 3 de cristal y un cable que lo tenemos aquí perfecto y ahora un cable dos de hierro y el pistón adhesivo esto adhesivo esto un cable y dos de hierro ahí está y lo que vamos a hacer es el fusil poniendo este con este ahí estamos entonces se supone que es el más el más de los más muy bien si yo pongo este aquí ahora me falta cable que este no va a llegar aquí a por si mira aquí puedo poner modo selectivo modo aplicación match any pilas de ítems uy ya está ha vaciado el coche que velocidad que velocidad vale este de aquí arriba claro para este de aquí arriba me falta un cable que no tengo o sea que tengo que hacer cable de este para el cable de este que necesitaba polvo de cuarzo que no tengo cuarzo por cierto veintisiete tres cuarenta y siete cincuenta y dos de cincuenta y tres eso es otra que aparte aparte de la cantidad también los tipos pues sí sí me ha pasado todo esto aquí perfecto perfecto yo creo que con un cable de momento me apañaba pero para el cable necesito cuarzo que no tengo cuarzo por casualidad he dejado aquí triturando no esto es oro pues nada me tocará ir al nether a buscar cuarzo ya que aquí solamente tengo uno y me dedito más y de este pues tendría que moler alguno más porque no será falta que lo voy a poner ya ya sí que se vaya haciendo pues nada vamos a dejar el vídeo aquí yo pienso que ya esto está en marcha ahora pues iremos pasando todos los cofres estos pues simplemente iremos conectando pim pam pim pam y listo aquí pues tal como va cayendo pues lo hecha lo hecha al sistema tenemos que hacer selección también según el momento 22 bolas de slime está muy bien yo creo que vamos a terminar matando un bicho ¿no? vamos a tocar los huevos pero de buena forma a ver ¿qué tenemos aquí? ¿esto de aquí? pues esto de aquí me da igual lo que sea lo vamos a matar igualmente aunque creo que era un bicho muy tocho esto de aquí un cubito por si acaso uuuh que me quedo sin agua bueno esas cosas de las corrientes de minecraft este creo que era uuuh uuuh un creeper invisible casi me explota en la cara vamos a darle caña al creeper que para algo nos servirá esto ¿dónde estás? ¿dónde estás? miralo maldito creeper invisible ya está ¿no? ya murió sí perfecto lo que nos han dado un casco de hierro todo esto no lo podíamos utilizar para algo yo que sé vale nos vamos un poco lejos por si acaso no quiero liadas ya vamos ahí adelante los patitos me dan plumas vale lo plantamos ahí y despegamos de aquí por esta zona me dará tiempo guau ¿qué es esto? es un dinosaurio varionix no voy a arrimar porque capaz que me mete un guantazo y me hace papilla así que lo que vamos a hacer es lo tenemos bastante maldito lo tenemos bastante creo que no es agresivo creo que lo que hace es huir vale no parece agresivo aunque le estaba dando un montón de ternera vale ya sabemos a uno de estos sí que les tengo uno de estos sí que le tengo gana ¿cuánto tiene? nada 300 de vida por cierto si me surgo en un árbol me atacará por ejemplo me vengo aquí y me pongo aquí en el árbol si me pilla me cruje eso está claro y que voy a estar en la eternidad para matarlo pero bueno lo que voy a hacer es cortar un momentito mientras lo acabo de pulir si me aguanta el arco y ahora veremos a ver qué nos da vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Y con esto, hierro, creo que era, creo que era hierro, espérate un momentito, las botas de malla las podemos tirar. Creo que está por abajo, ¿no? Vale, creo que era con hierro. ¿Qué podemos hacer? Aquí está, uno de hierro, esto, esto y la cuerda. Vale, vamos a por cuerda, ultimate bow, ahí vamos. Vale, era esto, 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 esto y la cuerda, ¿no? Dito bicho. Y esto, esto, la cuerda y uno de estos. Ahí estamos, ultimate bow, con Kevin encantado. Poder, fuego, retroceso, infinitas. What? Vale, vamos a dejar esto por aquí, esto, 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 las plumas también. El rubí va arriba. Y esto lo vamos a dejar a ti, aquí, en la azada de rubí. Vamos a probar el ultimate. Lo vamos a probar con alguno de estos boletillos. Hammerhead, no, eso era muy grande, creo. Este es Bonnie, mobcilla. Cliff Riders, este mismo, este mismo, no sé por qué. Me inspira confianza. Claro, ahora lo tenemos fácil, como podemos volar. Por cierto, ¿cómo está esto? Vale, bien. Vamos a dormir. O sea, ahora es el super arco. Y la armadura supongo que también. Será, voy a... Que me enciendo la casa. Será lo más cheto habido, por haber, ¿no? La armadura, supongo. Tampoco vamos a ir muy lejos, porque si ya vemos que podemos subirnos a un árbol y liquidar. Ah, no, era un pajarito. Uh, pero ahí tenemos uno de estos. Vamos a probar. Con el ultimate bow, a ver cuánto le hacemos. Un montón. Antes le quitaba... Le estaba quitando tres. Vamos a subirnos. Aparte tiene empuje. ¿Qué pasa que ahora no le puedo dar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mundo cruel? ¿Por qué? ¿Por qué? Si puedo volar. ¿Por qué? Ay. Y ahora espero que se haya ido ese bicho de ahí. Y que no se haya bugueado. Claro está. Vale, vamos a ver. Vamos a ver esto. Esto no era. Esto, esto. Esto de aquí. Esto por aquí. Esto por allá. Y esto lo podemos tirar. Esto. Una de las mochilas. Dos. Tres. Qué rabia, tío. ¡Qué rabia! Esto lo podemos tirar. No está por aquí, ¿no? Este. No, este es otro. La venganza será terrible. De cien. Claro, tiene empuje. Pero mola porque es una cantidad de daño impresionante. O sea. O sea. Muy cerca. Muy cerca. Cuanto más lejos mejor de este bicho. No le puedo dar. ¿Por qué no le puedo dar? No se había puesto en modo defensivo. Escóndete. Escóndete que vas a pillar igualmente. Ya estábamos. Ya la he liado otra vez. Me ha faltado. Pues ya veis. Lo que me ha faltado. El canto en pelo. Casi me la volví a liar. Un 23 por ahí. Y... Muy devastado. Muere. Muere. Ahí estamos. A ver qué he soltado esta vez. Más nuggets. Hay algo por ahí. Los nuggets. Una espada. Guau. Pero bueno, ya teniendo el ultimate sword. Rubi shovel. Guau. Pues dan... Dan cosas bastante buenas. 9 de titanio. 3 de uranio. Pues sería cuestión de ir a cazar bichos de estos. A ver una ovejita. ¿Cuántos le haremos a una ovejita? Bueno, la desintegramos del mapa. Igual que los patitos de estos. Pues hombre, esto del arco es una pasada. ¿Qué queréis que os diga? A mí me parece una pasada. Así a distancia. Ahora que podemos volar. Esto triunfará en el nether. Y aquí para espamear huevos. Anda que no. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Miradme. Super arco. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya se veis. Si es así, darle a like, suscribiros al canal, compartirlo, comentarlo. Cualquier cosa abajo en los comentarios. Y eso es todo. Espero que veáis los próximos vídeos. Un saludo. Chao, chao. 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 Gracias.